Música Es fácil convivir con la costumbre Tener que sorprenderme del olvido Las manos y la boca muriéndose de frío Cenizas en los leños encendidos Las manos y la boca muriéndose de frío Cenizas en los leños encendidos Así como inventando algún misterio Me dice simplemente que me deja Mañana por la noche cuando nadie te vea Otro árbol prepara tu encredadera Nadie se va porque sí Esa es la pura verdad Yo sé que tu silencio es nieve en primavera Cubriendo una ilusión otra flor nueva Yo sé que tu silencio es nieve en primavera Cañando al despertar de un nuevo amor Varamen Aram Aram Subtitulado